Hola, buenos días, hermanos. Hola, amado, buenos días. Saludos desde Curitiba. Y hoy vamos a compartir una palabra que está en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, 12, 24 a 27, 31. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también Cristo. Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor. Para que no haya disunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por nosotros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recebe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo, de mi parte, voy a enseñarles un camino mucho mejor. Es algo natural en el cuerpo humano que si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás miembros sufren juntamente con él. La metáfora utilizada, entonces, aquí, es para que veamos que el cuerpo de Cristo funciona de manera igual. A pesar de eso, desafortunadamente, algunos pensamientos de nuestra era quieren interponerse y hacernos vivir alejados de esa realidad del cuerpo de Cristo. Por eso, en esta mañana, hermanos, queremos pensar junto con ustedes sobre qué situaciones y pensamientos nos pueden apartar de esa vida de sufrir con los demás. Lo primero que queremos señalar es que si nuestro proyecto de vida es la felicidad, seguramente no alcanzaremos caminar con los que sufren, tampoco sufriremos con ellos. Debemos considerar que para los que tienen como reto vivir felices, el camino nunca será amar. Sin embargo, Cristo Jesús mostró que el que ama, sólo el que ama, es capaz de sufrir con el dolor ajeno. El que ama sufre porque el amor es sufridor. Señor, qué sufrimiento más grande que el de Cristo Jesús de ir a la cruz para morir y por amar a la humanidad. Y no sólo eso, durante toda su vida en la tierra, él demostró que para él la verdad más cruda y absoluta acerca del amor es que sólo en su amor somos capaces de compartir del sufrimiento de los demás. Jesucristo nos mostró cómo es sufrir con el dolor ajeno. Cierta vez él estaba en la sinagoga predicando, enseñando a sus discípulos y vio de lejos a una mujer que sufría hacía más de 18 años, encorvada, enferma. Y frente a los doctores de la ley, él tuvo el valor de contrariar los dogmas, las reglas de guardar el sábado que le impedían de hacer algo por ella, porque simplemente él no podía hacer de cuenta de que no estaba viendo el sufrimiento de aquella mujer. La forma como Jesucristo contradice en ese contexto a los escribas y expone el engaño en que vivían nos muestra algo, hermanos. Nos revela que es un embuste creer que vamos a huir del sufrimiento rechazando el amor. Porque se ve, el que ama sufre, pero el que no ama sufre mucho más. El que no ama puede que no sufra con la decepción y conflicto con los demás, pero sufrirá igual o mucho más con una vida vacía, con la frustración perpetua de una vida rasa, sin sustancia y pobre en amor. Por eso nos preguntamos en esta mañana, ¿cuánto nos duele el sufrimiento de los demás? ¿Cuánto de lo que vivimos es compartido en amor con el dolor ajeno? ¿Cuánto de lo que hacemos demuestra que el sufrimiento del otro es nuestro sufrimiento también? Podemos ahora, ahora mismo, desear mucho más de esa vida que hay en Cristo y que está disponible a cada uno de sus hijos y desde ese lugar, empapados de esa vida, absorbidos en su amor. Podemos ahora mismo acercarnos de un miembro que sabemos que está sufriendo y sin preguntar nada, sin esperar nada en cambio, sin cuestionar, sin esperar nada, simplemente sufrir con Él. Porque esa vida, hermanos, es la vida del cuerpo. Y como dijo el apóstol Pablo, es esa vida que nos lleva a un camino mucho mejor. Bendiciones y que tengas un hermoso día. Bendiciones, hermanos.